Bueno, no se conoce precedente de una cancelación de una alta visita oficial entre Israel y Alemania, por eso la noticia causó tanto estupor aquí en Berlín como en Tel Aviv. Más detalles con el periodista Miquel Allá estará en esta hora en Jerusalén. Miquel, te saludamos, buenas noches. Miquel, la cita de la discordia, ese encuentro del ministro alemán con las ONGs críticas a la ocupación israelí ya se realizó. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de este encuentro? ¿Por qué es tan grave también después de todos los ojos de Netanyahu? Buenas noches. Hasta el momento ninguna de las dos organizaciones ha hecho declaraciones sobre este encuentro. Hemos contactado con una de ellas, con Breaking the Silence, y nos han dicho además que de momento desde luego no piensan realizar ningún tipo de declaración, sobre todo viendo el revuelo diplomático que se ha montado. Hay que tener en cuenta que tanto Bechalem como Breaking the Silence, las dos organizaciones viven bajo la enorme presión del gobierno israelí que les acusa de colaborar con el enemigo por sus constantes denuncias de la ocupación. Se trata de dos organismos que reciben ayudas de países europeos y cuyo trabajo es tan reconocido en el exterior como criticado aquí en Israel, donde sus líderes, por ejemplo, reciben amenazas de los sectores ultranacionalistas, que son cada vez más fuertes en esta sociedad y que tienen además presencia en el gobierno. Bueno, el enviado a Alemania no ha variado su agenda a la presión del primer ministro israelí y según la prensa local se ha negado incluso a responder una llamada de teléfono del propio Netanyahu que quería explicarle los motivos de su plante. Eso sí, Gabriel ha estado con el presidente Rubén Rivlin y ha querido restar importancia al asunto y ha defendido que el compromiso y la amistad que tiene Alemania con Israel están por encima de todo. Palabras que, sin embargo, no mitigan el malestar que se ha vivido en las últimas horas aquí en Jerusalén por parte de la misión alemana. Miquel, está la línea que seguirá el primer ministro Netanyahu con sus invitados oficiales y te lo pregunto por ese llamado a atención. El embajador belga hace un tiempo, por esa misma razón, ¿espera el primer ministro israelí que sus invitados no puedan escoger libremente su agenda? Pues ese parece que es el mensaje que deja una situación tan inusual como esta, conmigo o contra mí. Aunque parece que Netanyahu está dispuesto a plantear este tipo de dilema de cara a las próximas visitas, aunque desde Naciones Unidas o desde la Unión Europea se critica la ocupación y algunos países financian a ONGs anti-ocupación, como The Breaking the Silence, lo que ocurre en realidad es que luego cuando llegan aquí las visitas o cuando hay que tomar decisiones prácticas, nadie se atreve a tomar medidas concretas que frenen la expansión de los asentamientos. Netanyahu ha dado un paso muy medido, lo hace contra un ministro alemán en una semana en la que se conmemora el aniversario del holocausto y en un año hay que tener en cuenta en el que se cumplen 50, ese 50 aniversario precisamente de la ocupación. En Berlín nadie oculta que se censuran los planes colonialistas, pero a partir de ahora, como dices, va a ser más complicado para quienes acudan al Estado judío en visita oficial poder encontrarse con organizaciones civiles que denuncien la violación de derechos humanos en los territorios ocupados. Miquel, Ayastarán, muchas gracias por tu crónica en Jerusalén.